En el video anterior varios me comentaron que el problema no era el azul sino el amarillo Así que chau amarillo y vamos a probar de nuevo con los mismos colores que la primera vez pero sin amarillo Le agregué un tono más de lila y ahora si vamos a hacer marchar el pincel La verdad es que esta combinación de colores a mi me encanta Solo que siento que el color rosa como que no agarró mucho como que se lo comieron un poco los otros colores Y siento que me tengo que comprar un rosa más fuerte para poder hacer esto bien Pero miren como quedó el pincel una vez que había terminado La verdad es que me lo quiero guardar así pero no puedo Pero les saqué la cinta y este es el resultado ¿Lo aprueban o muy oscuro?